A veces parece que nos odiamos Otra de sus canciones, maestro, que tiene un mensaje bien bonito de reconciliación, la grabó Oscar de León, 1988, Comuniquémonos Comuniquémonos, efectivamente ocurre que yo, siendo estudiante de comunicación social, quería hacer algo que tuviera que ver con mi carrera, con la carrera que yo estudié en la universidad Y una amiga, se llama Solangel Valdés, había escrito una canción que se llama, me entregó unas letras para yo musicalizar, muy bonitas Y eran relativas a eso, a la carrera de nosotros, hablando de comunicar y eso Y yo dije, pero ven acá, yo debo hacer una canción así, dedicada a la carrera Y yo, pero qué mejor que una pareja que no se comunica Y ahí está, ahí yo tengo el tema, y empecé, a veces parece, y por ahí arrancó esa salsa Y con la gran dicha de que la grabó un gigante con Oscar de León Y qué tremenda interpretación, me quito el sombrero Maestro Mario Díaz, ¿a qué atribuyó usted que la gente de TH, Frank Torres, Julio César Delgado Se hayan interesado en compositores dominicanos en esa época en que estaba entrando la salsa romántica? ¿Por qué cree usted que ellos buscaban a compositores de su tierra? Yo pienso que porque ya teníamos un éxito como compositores de merengue Porque no fue solo a Palme y a mí, nosotros somos, se podría decir, la insignia O junto a nosotros estaban otros compositores que hicieron también canciones eróticas para ellos Corino Viedo, Fernando Arias, el propio Raldi Vázquez que radicaba entonces en Puerto Rico Yán Carlos Núñez, varios más que ahora por la premura no me llegan a la cabeza Y otros, Félix Veloz, Austo Parra, que no tuvieron el cúmulo de composiciones en la salsa que cobramos Palme, Corín, Fernando Arias y yo Cheo Zorrilla también llegó a hacer un par de salsas eróticas Fue muy limitado el aporte de ellos, pero están ahí Fue muy limitado el aporte de ellos, pero están ahí